Los días se empiezan a amar Las solas no se escriben en un guante Tu boca quemó que fumar Hay mil historias atrás, sin emoción Hay hablas que se roban mal Tu corazón no consume el tiempo Y un día quiero descansar Hay noches que llego Hay amas marinas Yo iba a ser Tu maravilla Tu vida que me quise Yo le diría a ti Rezándome Cuidándome Sintiéndote Tan solas no me Cuidándome Si no tengo algo Yo le diría a ti Me muevo en ti Me muevo en ti Tan solas no me Cuidándome Son los que llaman Son los que llaman Con los De él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!